Probablemente estamos ante la mayor amenaza a nuestro modelo de crecimiento y al futuro que tiene Cartagena, nuestra región, nuestro país por delante con el proyecto del Gorgel y con el proyecto de Barlomar ante las resoluciones que ha presentado el Ministerio del Medio Ambiente, el Gobierno de España a la autoridad portuaria. Y además lo ha hecho sin justificar cuáles son los criterios medioambientales que se incumplen en ambos proyectos. Simplemente son decisiones arbitrarias, injustas. El Ministerio ha decidido pronunciarse sobre lo que cree que le conviene más a Cartagena y nosotros lo decimos francamente, ¿no? ¿Quién es el Ministerio de Transición Ecológica? ¿Quién es el Gobierno de España para decir cuál es el modelo que le conviene más o menos a Cartagena? El proyecto del Gorgel, como saben, supone un impacto económico para Cartagena que tiene su repercusión en nuestro país con una inversión de 1.500 millones de euros y 30.000 empleos que se podrían generar. El proyecto de Barlomar, la inversión que se va a realizar y el empleo que generaría 15.000 puestos de trabajo para que se hagan una idea, acabaría con el desempleo que actualmente tenemos en Cartagena y acabaría con el desempleo que actualmente tiene el sector industrial de toda la región de Murcia. Por tanto, estamos hablando de proyectos estratégicos que tienen un fuerte impacto económico y social, que generan oportunidades, que generan progreso, que generan bienestar y que solo se pueden desarrollar en Cartagena. Por tanto, sostenible es, medioambientalmente es, se puede declarar como interés público, como interés estratégico y el puerto ya ha presentado la documentación necesaria para argumentar qué tipo de compensaciones medioambientales se plantearían para no frenar el futuro y el desarrollo de nuestra ciudad. Y nada más. Yo creo que es importante que hagamos esta reflexión porque no se puede frivolizar. No estamos hablando de que se diga sí o no a un proyecto puntual, a una inversión puntual en el Valle de Escombreras. Estamos hablando de que se diga sí o no al proyecto de futuro, al proyecto de transformación de nuestro puerto, al modelo de crecimiento de nuestra ciudad y al modelo de crecimiento de nuestro país. El puerto de Cartagena presentará un recurso de alzada frente al ministerio sobre la resolución que da por finalizada el expediente del Gorguer. Motivada, como ya sabéis y hemos tenido oportunidad de hablar a lo largo del día de ayer, motivada porque entendemos que las cuestiones por las que se argumentan no son ciertas y no las compartimos. Gorguer no es Barlomar, Gorguer es cuatro veces Barlomar, atiende tráficos distintos y atiende necesidades distintas. Una es una ampliación de una terminal y otra es un nuevo puerto. Gorguer no es Barlomar.